y hola a todos bienvenidos a mi canal soy más de pokemon go y si ha llegado la confirmación de los eventos y cosas que vienen en enero así que vamos a ver justamente eso primero tenemos que del 1 al 10 y sobre la resolución de esto pero es la resolución que lo suben del 1 al 10 rosh ram con llama fusión y confirmamos de una vez se crom con rayo fusión así que ojito con el buff de eso ya hablaremos de eso más adelante ya que falta un buen tiempo para eso así que tranquilidad luego regresa reyes por algún motivo quietito un par de días y luego chao no entiendo por qué pero nada contra eso igual reyes está interesante y luego regresa tapu coco que algo me dice que durante el resto de febrero estarán tapu bulu fin y lele y tal lo interesante es que este tapu coco llega en su versión ya línea pokemon go así que tendríamos el debut de tapu coco al fin con nosotros en su versión ya me refiero luego mega incursiones podemos ver aquí que tenemos a mega stilix que eso ya lo habían anunciado recién que va a estar del 1 al 10 en términos de enero luego del 10 al 18 hay un misterio el que ya vamos a mencionar del 18 al 25 mega lo puni y el 25 al primero mega aerodáctil quién es el que sale del 10 al 18 ya hemos hecho un vídeo en el que hablamos del secreto del mega secreto de niantic y de hecho para que no vieron eso se los recapitulo aquí porque aquí están las mega evoluciones y similares que fueron debutando primero en el rey de y tuvimos el del tú para al camino del tú de joven tuvimos las tres y los tres iniciales apareciendo en su mega evolución nice en diciembre tuvimos a mega glaley y luego podríamos entender que esto sea febrero esto sea enero esto sea febrero y esto sea final de febrero así como esto estuvo en inicio de temporada saben así que inicio y final de temporada por ende esto sería enero y si es un dragón de tercera generación pues mega salamans está ahí en el es que en el en el horizonte y además casualmente mega salamans también agregaron su mega portrait en el juego por lo que muy probablemente sea mega salamans no puedo asegurarlo obviamente pero muy probablemente sea mega salamans horas de incursión el 4 de 11 18 y 25 de enero con los respectivos poques particulares no hay ninguna sorpresa ni novedad ahí y los eventos sí que puede ser curioso porque tenemos el 31 al 4 año nuevo eso ya lo lo dijeron ayer el 7 de enero el día de la comunidad de enero esto ya lo conocemos este es chespín del 10 al 16 el evento fantasía centellante ni idea del 14 al 15 combate fin de semana combates go de steven stone del 19 al 23 año nuevo lunar 2023 interesante ya veremos ya especularemos sobre eso en el futuro ya ya tengo ideas sobre eso ahí lo dejo el 21 enero día la comunidad clásico en enero y el 27 del 27 al 5 de febrero el evento voltaje crepitante que obviamente esto va a incluir esto es más esto esto pasa pasamos de secaron no voltaje crepitante sería para para tapu coco pero también es eléctrico tiene sentido nada en contra de eso y hablando de cosas interesantes tenemos sensu de lola el 3 de enero 10 de enero surlix con doble polvo estelar sensu por cierto con doble experiencia por evolución sido con doble experiencia por atrapar pokemon tainamo con doble caramelos por captura y si se fijaron ese tainamo está marcado como que sale shiny por lo que vamos a especular especular no vamos a asumir que no fue un error porque tainamo shiny evoluciona y bueno tenemos ya ni es súper equis no se nota electric shiny se medio nota pero electros shiny se super nota y es por eso que les pongo electros porque los demás no hubieran notado ni siquiera que son shiny en pantalla blitz eléctrico un poco más y luego blitz el que saliendo también con doble caramelos por transferir pokemon nada mal logro investigación sigue siendo lo mismo que están los seis poques particulares al azar entre los seis mister mind deliver beigón daino furfrú y gumi eso ya lo sabemos no hay ninguna sorpresa en eso tampoco y eso es lo que tenemos por el el mes de enero así que por ahora los destacables hicimos se crom con rayo fusión topu coco con su versión shiny activada electros apareciendo por primera vez y potencialmente mega salamans haciendo su debut el 10 de enero pero bueno es todo por ahora que les ha parecido pongan los comentarios si les gustó por dejar su like suscribirse para más y nos vemos en el próximo episodio bye bye i got nothing more to lose recover your eyes this one's for you they say you have to live to learn maybe that's why i question i got news you you